Hola corazoncitos, hoy vamos a Cataplum porque según nosotros encontramos esta promoción en internet que decía únicamente en compras en internet acceso al parque por 40 pesos y no incluye el catacart que es esta cosita, es una tarjeta que necesitas para poder ingresar al parque. Decía que incluía el acceso al parque pero que creen que no especificaba que el acceso al parque era no poder subirte a los juegos y al no incluir el catacart simplemente te da a entender que no te incluye la tarjeta, resulta que para poder subirte a los juegos necesitas algo que se llama cataporte que no especifican en la página de internet. El cataporte es una pulsera que cuesta 199 pesos o sea que aparte de comprar la tarjeta necesitas esa pulsera para poder entrar y subirte a los juegos, algo que te indica en la página de internet es que incluye la entrada. Entonces realmente no entendí cual era el sentido de promocionar algo que no estaba bien especificado que simplemente era la entrada al parque sin poder subirte absolutamente a nada. Por lo que nos emocionamos, compramos las entradas y al llegar nos encontramos con la sorpresa de que teníamos que gastar 400 pesos más aparte de los 80 pesos más los 30 pesos que cuesta la tarjetita porque tienen sus nombres bien extraños como catacart, cataporte que en realidad tú si eres nuevo no sabes nada de esto te quedas como ¿qué? o sea ¿eso qué tiene que ver? Tú piensas que al entrar al parque pues ya puedes empezar a jugar o que por lo menos vas a poder pagar un precio extra por cada juego que tú quieras al que te quieras subir pero resulta que no, ni siquiera tienen ese sistema y la tarjetita básicamente solamente te sirve para juegos de destreza en donde vas a tener que estar pagando constantemente simplemente con la pulsera tienes acceso a todos los juegos dinámicos de realidad virtual a los que tú quieras entonces eso es lo que me molestó mucho que no especificaran que es lo que incluye y nada más te hagan gastar a lo tanto porque la pulsera ya incluye el acceso al parque no tienes que pagar adicional lo que más me frustró fue el hecho de que no tienen reingreso ¿qué quiere decir esto? aunque tú pagues tu entrada de 200 pesos por persona si quieres salir del parque debes pagar nuevamente el acceso por 40 pesos que tienes que abonar a la tarjeta que se llama catacart para que puedas ingresar nuevamente al parque a pesar de que ya hayas comprado la entrada